AMBAPO es un grupo de jóvenes voluntarios, estudiantes y profesionales que se vienen dedicando a la refacción de instituciones educativas que están en zonas vulnerables. Y de vuelta, estos jóvenes salieron a solicitar la ayuda de la ciudadanía para contar con los materiales correspondientes y de esta manera lograr la refacción del Centro Educativo Nuevo Amanecer. El grupo denominado AMBAPO, conformado por jóvenes voluntarios universitarios y profesionales, está de vuelta con su tercera actividad del año. En esta ocasión, tienen como objetivo la refacción del Centro Educativo Integral Nuevo Amanecer, una institución que brinda apoyo y atención a 138 niños con discapacidad. La actividad titulada AMBAPO por un nuevo amanecer se llevará a cabo este sábado 22 de julio y busca no solo mejorar las instalaciones del centro, sino también dar apoyo y mayor visibilidad a esta importante institución. Para aquellos interesados en formar parte de este voluntariado y contribuir a la causa, se encuentra disponible un proceso de inscripción con un costo de 30 mil guaraníes. Estos fondos serán utilizados para la compra de alimentos para los voluntarios y la adquisición de materiales que se utilizarán durante la jornada solidaria. Al respecto de este trabajo que vienen haciendo jóvenes estudiantes que son, en su mayoría, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, hablamos con Fabián Fleitas, universitario, estudiante del último año de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Concepción y representante del Grupo AMBAPO. Como mencionaste Marcelo, en AMBAPO este año se viene con una nueva actividad que este año sería en el Centro Integral Educativo No Amanecer, que es un centro que se dedica a la educación especial, atendiendo a personas que están en situaciones de discapacidad. Este sábado 22 de julio vamos a estar trabajando con aproximadamente 50 voluntarios, entre ellos profesionales en el área y estudiantes. Vamos a estar realizando trabajos de reacondicionamiento en el centro, entre ellos de pintura, de colocación de algunas rampas, de algunos pasos, de mejoramiento de las instalaciones eléctricas y todo de mano de voluntarios. En este caso hicimos una campaña como en las actividades anteriores, una campaña de recolección de materiales y estuvimos tocando diferentes puertas para poder conseguir todos los materiales. Aún estamos con esa campaña, aún no logramos conseguir todo, pero en un 80% ya tenemos casi todos los materiales. Bueno, en este caso lo van a realizar el día sábado a partir de qué hora? En este sábado 22, a partir de las 7, o sea la convocatoria es a las 7 de la mañana para empezar ya de lleno con los trabajos a las 8 de la mañana y va a ser un día entero de trabajo. ¿Está abierto a cualquier persona que quiera ayudar también? Sí, así es. Si entran en nuestra página en el Instagram pueden encontrar el link de inscripción para el voluntariado. El voluntariado está abierto para toda persona que quiera ayudar. Si hay alguna persona que sea profesional en la bañilería, en plomería o en electricidad, es más que bienvenido. La inscripción tiene un costo de 30 mil guaraníes que incluye la alimentación del día y también un poco para ayudar a comprar algunos materiales que puedan faltar ese día. Ya tuvieron otros trabajos años anteriores, Fabián, con otras instituciones. Sí, así es. Esta es nuestra tercera actividad. Ya tuvimos una actividad grande el año pasado en la Escuela Juan Pablo II del Barrio Redención y otro trabajo en la Escuela San Roque. Así es. Gracias.